¿Qué tal? ¿Cómo les va personas? Gracias por estar acá en este nuevo vídeo respondiendo las preguntas incómodas que me dejaron. Casi todos me dejaron preguntas parecidas. Como decía el brother Juan Sequeira, por favor no pregunten eso si tiene pareja. Por eso él tiene un vídeo y bueno para que se pasen por el canal y véanlo. Bueno ahí ustedes están viendo el vídeo donde yo hablé pues sobre eso. Así que comencemos con el vídeo. Soy Austin pregunta ¿Volverías con tu exnovia sabiendo que te pagó mal en tu cara? Me saludas en tu próximo vídeo. Estaré mega pendiente. No hermano yo no vuelvo con una persona que me trata mal, con una persona que me engaña. Yo soy una persona sincera. Soy una persona que me gustaría estar con alguien pues que me quiere de verdad. Que no está o sea que no va a estar por algún interés conmigo. Pero creo que es difícil hallar a alguien así. Así que no volvería con alguien que me miente. Con alguien que se comporte de esa manera conmigo. Siguiente pregunta. Dino YouTube pregunta ¿Qué te gusta de una mujer? Saludos desde Nicaragua Chinandega. Bueno me gusta lo de una mujer. Si tal vez su físico y también su manera de ser. Si es educada, si es atenta. Todas esas cosas me gustan pues de de una mujer. Dino. Saludos. Beto CR pregunta ¿Qué sentiste después que hiciste el amor? Saludos desde Nicaragua Masaya. ¿Qué sentí? Pues no sentí nada de mi hermano. Ok. Sigamos. El conde estado pregunta ¿Saldrías con un afán? Claro, claro que salía. Si ella me lo permite y si yo tengo el dinero para invitarla o si ella me invita también pues yo saldría con ella. Claro, saludos. Willy Top. Segundo comentario. Saludos Willy. Yaciel Show. ¿Tienes novia y Asper? Saludos desde Madrid. No. No tengo mi hermano. No tengo. Soy bien feo. Ok. Darkin pregunta ¿Te la has jalado? Saludos desde Nicaragua. Si mi hermano. Si me la he jalado. Todos. Todos. Yo creo que todos lo hemos hecho. Y alguien pregunta ¿Qué piensas cuando es una jaña? ¿Qué pienso? Pues no pienso nada. Digo yo pues tal vez ella quiere salir conmigo. Pero sé que no va a salir. ¿Por qué? Porque nadie me quiere. Bueno. Saludos. Cristian. ¿Cómo fue tu primera vez? Saludos de Chile. ¿Cómo fue mi primera vez? ¿Cómo fue mi primera vez? Saludos para Cristian. Ok. La doncella de YouTube. ¿Saldrías y dormirías con un bisexual? No mi hermano. ¿Cómo crees que voy a hacer eso yo? Yo tengo dignidad. Saludos. José Blot. ¿Cómo te cae mi voz? Mal me cae. No. Es broma mi hermano. Me cae bien tu voz José. Saludos para José Blot. Hasta Ocotal. Se te deja lo mejor. Milton Álvarez. ¿Cuando eras pequeño te jalaba el nepe y qué sentiste ese del amor? No. No me lo jalaba cuando eras pequeño. Sí. Ya más grande me lo empecé a jalar. Y así he estado pues. Por eso estoy puro hueso. Saludos para Milton Álvarez. Alvarito Olivas. ¿Ella no te ama? No. Ella no me ama. Por feo. No estás viendo cómo soy de feo. Hasta tengo espinillas en la cara. Saludos Alvarito. Hasta Ocotal. El Finito. ¿Cómo te sientes cuando te hacen preguntas como estas? ¿Te masturba? Bueno. Cuando me hacen preguntas como estas me siento mal. Me siento incómodo cuando me hacen preguntas así. Realmente. En serio. No me gusta que me hagan preguntas así. ¿Que si me masturbo? Sí. Sí me masturbo. Saludos. El Flaquito comunica. ¿Siempre te masturba? Siempre mi hermano. Siempre. ¿Cómo hago para dejar este vicio? Por eso estoy como lo vuelvo a repetir. Puro hueso. Eso me tiene. Eso me está matando creo. Saludos. Para El Flaquito comunica. El chamaco Fernando pregunta. ¿Te gustaría hacer el sexo con...? Bueno. Ahí están viendo. No hermano. No. No. Para nada. No. Ahí mi dignidad quedaría por el suelo. Saludos. Última pregunta de Valladajo. ¿Te gustaría...? Ahí está. No voy a leer eso. No mi hermano. No. No lo haría. Bueno. Creo que esto ha sido todo. Y recuerda suscribirte a mi canal. Dale like. Comenta. Y nos vemos en la próxima. Les saludo a Jasper Espinosa. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!